¿Cuántas veces yo hice sufrir? ¿Cuántos golpes te tuve que dar? Para que entiendas que el dolor es parte del cariño Y apenas me di cuenta Que tendré que verte Hay mil cosas que te he prometido ¿Cuántos sueños que te quise dar? Entre otras cosas se muy bien, no soy un buen partido Basta con darme cuenta Que estoy algo arrepentido Estrella Voy a fumar para no regresar Estrella Que se vuela y desaparece Y desaparece ¡Rasca el pato! ¿Cuántas veces yo te quise odiar? ¿Cuántas veces me hiciste creer? Ahora lo siente nuestro amor fue un largo castillo Lo cierto, estás tan cerca Que hoy no podré tenerte Estrella 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 Voy a fumar para no regresar Estrella Que se vuela y desaparece Y desaparece Y desaparece Y desaparece Y desaparece Y ahora casan los tambores Esta vez la soledad En la casa de los bares viejos Y esta vez Y esta vez Y esta vez No vas a estar Estrella Voy a fumar para no regresar Estrella Estrella Voy a fumar para no regresar Estrella Voy a fumar para no regresar Estrella Que se vuela y desaparece Y desaparece Y desaparece ¡Suscríbete al canal!